Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Uno de los temas que ha concentrado la atención esta semana han sido las críticas por parte del propagandista del oficialismo William Grigsby a la iniciativa Monteverde, un nuevo intento de la oposición por unificarse y presentarse como un solo bloque. Grigsby, quien ha sido el emisario de Ortega y Murillo para anunciar la represión, las confiscaciones o los nuevos objetivos a encarcelar, se mostró enfurecido ante esta iniciativa. Sostuvo que otra vez Estados Unidos está financiando a grupos opositores y hasta acusó a Félix Maradiaga de recibir fondos provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico. Por otro lado, el destierro al que el régimen de Ortega obligó al periodista Marcos Medina y a su familia acaparó la atención nacional. El comunicador, quien se encontraba en Miami, Estados Unidos fue bloqueado de regresar a Nicaragua porque la Dirección de Migración y Extranjería le negó la entrada a su propio país. Y otro asunto que causó disputa esta semana fue el anuncio en el que se conoció que a la empresa Calibre Mining se le otorgaron cinco concesiones mineras, decisión que fue cuestionada por organizaciones ambientalistas que temen por los daños al ecosistema que pueda traer esta decisión. La compañía canadiense salió en su autodefensa y aseguró que respetan las leyes y que su trabajo seguirá la línea de buenas prácticas que la rigen. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 les presentamos las tres de la semana. Más destierros, temor por concesiones mineras y el régimen de Ortega se muestra ardido por la iniciativa Monteverde. Marlin Balmaceda nos tiene la ampliación del panorama que marcó la agenda de estos días en Nicaragua. Monteverde le chima en el zapato a la dictadura de Nicaragua, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo. La iniciativa que aglutina a diferentes figuras de la oposición en el exilio, entre ellos excarcelados políticos desterrados, otros nicas a los que el régimen les arrebató la nacionalidad, defensores de derechos humanos, activistas y líderes campesinos o universitarios, está causando rasquiña entre las filas del poder. La pareja presidencial, para mostrar su inconformidad con el proyecto de unidad, lanzó a su propagandista William Grisby para atacar a sus caras más reconocidas y, de paso, a la iglesia católica. Los yanquis están buscando cómo acomodarse a esta realidad y están queriendo impulsar a los que alguna vez fueron sandinistas como su principal contraparte. Entonces hay una resistencia de los que vienen del liberalismo, del somocismo. Entonces son las dos opciones. Los que quieren adoptar una opción estilo bóric, discurso de izquierda, pero realmente pinochetista, o los que quieren adoptar un discurso de extrema derecha estilo Bolsonaro estilo Trump. Ahí están, disputándose a ver quién se gana el favor de los yanquis, quién ofrece a los yanquis las mejores posibilidades. Y en esas andan los yanquis. Grisby, quien sirve ciegamente a sus patrones y usa su espacio en una radio piñateada para denigrar y calumniar a los críticos del orteguismo, reconoció que Monteverde es un esfuerzo de unidad y por eso intentó desprestigiarla. Los narcos financian a Maradiaga. Además de que los narcos financian a Maradiaga, Maradiaga tiene vínculos con segmentos de la extrema derecha europea y gringa, pero también hay otros personajes de la contrarrevolución que también tienen esos vínculos. Entonces es Ander Plate. Entonces el tal Monteverde es el esfuerzo que están haciendo para ponerse de acuerdo cuál va a ser el discurso y que los gringos le digan, va, le den la bendición. Maradiaga, el principal aludido por la campaña de odio, atribuyó los ataques en su contra a una campaña dirigida a desinformar. Aseguró en su cuenta de Twitter que Gritsby solo siguió las instrucciones de sus jefes Ortega y Murillo para manipular y difamarlo. A inicios de esta semana se divulgó otra noticia nefasta sobre la libertad de prensa en Nicaragua. Informar para resistir. Resistir para informar. A Marcos Medina, jefe de prensa de Radio Corporación, le negaron la entrada a Nicaragua junto a su esposa y su hija menor de edad. Ahora, por ejemplo, a empezar de cero. Mi hija al colegio, a un nuevo colegio, nuevos compañeros, mi esposa a buscar un trabajo, a buscar una manera de sobrevivir. De igual forma, pues me pasa a mí. Yo tenía un trabajo formal en Nicaragua. Ahora aquí no lo tengo, no tengo permiso laboral. Entonces, son situaciones que a uno a veces lo frustran, pero en nuestro caso estamos confiados que Dios nos acompaña. La dictadura nicaragüense usó a la Dirección de Migración y Extranjería para desterrar al comunicador y su familia, pisoteando la constitución política de Nicaragua. Medina era de los pocos periodistas independientes que resistía a lo interno del país pese a la represión dirigida y acrecentada desde 2018 contra los hombres y mujeres de prensa. La persecución, que incluye la creación de la Ley de Ciberdelitos, ha llevado a más de 200 periodistas al exilio, según el organismo regional Voces del Sur, y de esa cacería contra las voces incómodas tampoco se salvó Medina. El periodismo en Nicaragua definitivamente es compleja la situación porque están encima de nosotros, y digo nosotros porque soy nicaragüense, leyes como por ejemplo Ciberdelito, una ley discrecional que depende de cómo se interprete, puedes ir detenido, puedes ser sancionado, puedes ser declarado traidor a la patria. Entonces, estamos en esa línea entre la espada y la pared. El abogado Marcos Carmona, presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, con sede en Miami, acompañó a Medina durante su denuncia pública. El defensor de derechos humanos cuestionó y condenó la deriva autoritaria del orteguismo, que le cierra las puertas a sus propios ciudadanos violando la legislación nacional. Es decir, es una situación en donde observamos nosotros que esta dictadura está cometiendo un delito de lesa humanidad, porque está desalegando a los compatriotas a volver a su lugar de origen. De tal manera que sí, nosotros estamos dando acompañamiento, lo hemos denunciado esto, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también hemos pedido a la Comisión también un poco decirlo, en cuanto, porque tiene temor la persona de que vengan a conocer los nombres y después vaya el REIME a tomar alguna represalia contra los nicaragüenses. Medina fue reportero y periodista multimedia del diario La Prensa, presentador, entrevistador y reportero de Canal 12, y actualmente se desempeñaba como jefe de prensa de Radio Corporación. En las coberturas, el periodista fue objeto de agresiones verbales y amenazas por parte de fanáticos del régimen de Daniel Ortega. Sin embargo, continuó ejerciendo su labor dentro del país hasta el 2023. Las fuerzas antidisturbios agredieron a más de 10 periodistas que daban cobertura a la manifestación, que fue desarticulada en pocos minutos. Al regresar hablamos sobre las recientes concesiones mineras otorgadas a la empresa de capital canadiense Calibri Mining. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. El otorgamiento de cinco nuevas concesiones mineras a la empresa Calibri Mining despertó la molestia de organizaciones ambientalistas. A la compañía canadiense le autorizaron explorar y explotar más de 200.000 hectáreas en la zona del Caribe Sur de Nicaragua. Una de las cosas de las preocupaciones es el tema de la cantidad de territorio concesionado y no sabemos dónde se va a univicar y qué ecosistema podría afectar. Sin embargo, lo que estamos por ver es un mayor riesgo de deterioro ambiental en la zona y desplazamiento de personas hacia la costa Caribe Sur, tanto hacia adentro como hacia afuera. Esto porque alrededor de estos proyectos siempre se instala un proceso de minería artesanal y de cooperativas mineras que funcionan con la empresa para la extracción de ese material y eso abre nuevas fuentes de extracción minera que no necesariamente se ubican en las zonas concesionadas, sino que tienden a irradiar otra zona y a generar toda una fiebre de oro en los sitios donde estas empresas se ubican. Escuchamos a Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, uno de los primeros en pronunciarse contra esa nueva concesión. Criticó que esos acuerdos no siempre cumplen con todo el procedimiento de consulta con las comunidades y se manejan con gran secretismo, al punto que ni se dan a conocer las localizaciones exactas. Además, aseguró que esos acuerdos incumplen la legislación nacional. La ley en Nicaragua no se está respetando. Sobre todo porque no se conoció el proceso de consulta que se llevó en las comunidades y no se transparentan los procesos de presentación de los estudios de impacto ambiental. Incluso no se pone a la disposición del público para poder analizarlo. Por ejemplo, a nosotros nos ha costado tener información alrededor de estas concesiones. Eso implica que hay un secretismo. Y por ejemplo, luego de las sanciones, desde 2021 no se publica en el Ministerio de Energía y Minas las concesiones actualizadas al 2023, ni tampoco se publica en la Gaceta los permisos de operación de estas empresas. Entonces, hay un proceso de ocultar la información accesible al público para que podamos dar escrutinio a los procesos de evaluación de impacto ambiental que se debieron de dar y los procesos de consulta en las comunidades donde se va a desarrollar este proceso. Frente a estos cuestionamientos, la minera, que concentra sus operaciones en la Libertad y Santo Domingo Chontales, se pronunció y en su defensa afirmó que se han apegado a la ley y que los cinco lotes de tierra solicitados están localizados principalmente en el municipio de Paiguas, en el Caribe Sur de Nicaragua, y fueron gestionados desde el 2020. Igualmente, remarcaron que esas concesiones solicitadas no están en territorio indígena ni en ninguna área protegida. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en www.articulos66.com.pl Soy Álvaro Navarro. Gracias por escucharnos.